gigante con botonazo y gran lechonada y parrillada bailable en tu quinta peña restaurante turístico el gran combo con Alicia Baltasar con Cito Poma Nemesio Luna Danielis las bellas imperables del Perú sábado dos de noviembre desde las diez de la mañana en tu quinta peña restaurante turístico el gran combo y don Pierola ochocientos treinta y seis costado del ingreso libre